Hoy estoy tan lleno y deslaciendo, hoy estoy tan lleno, hoy estoy tan a servir, tan a ayudar, tan a cantar. Yo siempre pienso que tú estés, yo me siento hasta el final, tan a que ni más tenéis, que me es el que también, hoy estoy tan lleno y deslaciendo, sí. Hoy estoy tan lleno y deslaciendo, hoy estoy tan lleno, hoy estoy tan a servir, tan a ayudar, tan a cantar. Yo siempre pienso que tú estés, todo el siente hasta el final. Nada más que ni más tenéis, el siente se empieza aquí. Ahí estoy, yo pierdo mis paseros. 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 Yo siempre pienso que tú estés, todo el siente hasta el final. Nada más que ni más tenéis, el siente se empieza. Ahí estoy, yo pierdo mis paseros. Ahí estoy, yo pierdo mis paseros. Ahí estoy, yo pierdo mis paseros. Ahí estoy, yo pierdo. Ahí estoy, yo pierdo. Ahí estoy, yo pierdo mis paseros.